unas indicaciones de cómo hacer backups en este caso de acciones pinceles etcétera cuando va a ser una reinstalación forzada de photoshop luego las condiciones de fábrica para los pinceles hay varias opciones la primera sería que usted se meta en su paleta de pinceles habitual y selecciona una o varias carpetas y voy a seleccionar todas con shift click y luego me vengo aquí arriba la ruedita dentada y le daría export selected brushes eso va a generar un archivo yo le recomiendo que lo guarde en el escritorio luego cuando usted lo va a importar simplemente vuelva a hacer la misma operación pero le da import seleccione el archivo que guarda en el escritorio y le aparecería todo esto aquí de nuevo hay otras formas interesantes que sirven también para las acciones para ello vaya al escritorio y haga clic luego vaya a go pero pise la tecla opción entonces le sale aquí library y en library va a ir al fondo hay muchas carpetas pero al fondo hay una que se llama preferencias que tiene también adentro muchas subcarpetas vaya la de adobe y dentro de la de adobe vaya la que pone la última versión de photoshop que en este caso la 2024 para que lo ve mejor y adentro está este iconito que representa la paleta de acciones simplemente hace clic en ella y la arrastra hacia el escritorio pisando la tecla alt opción la llamamos antes al por eso digo alt opción y entonces al depositarla allí le crea una copia en este caso como yo tengo una que hice antes voy a decirle stop para que no lo termine de hacer lo mismo sería con los archivos de brushes de los pinceles lo mismo arrastra esto con la tecla opción pisada y le va a crear una copia para los gradientes para los gradientes usted va a la paleta de gradientes que normalmente la va a encontrar en la de mapa de gradientes en layers y cuando llegue allí que le aparezca lo que sea aquí el gradiente que sea le da la flechita y en la flechita tiene la misma ruedita adentrada selecciona una o más carpetas y a shift click aquí serían todas y de nuevo va a ser aquí clic en export selected gradients va a aparecer un archivito que lo guarda yo le recomiendo en el escritorio porque luego lo va a importar es decir va a hacer clic aquí y lo va a importar es decir selecciona el mismo gradiente claro después que usted ha hecho todos estos backups guarden en alguna carpeta aparte no estoy en contra de eso sino que en el momento si lo está haciendo digamos en el mismo una misma hora que hizo todas las exportaciones antes de hacer la actualización pues lo puede hacer fácilmente para los LUT que se consiguen aquí en layers y aquí abajo se llaman color lookup que son todas estas cosas que puede aplicar todos estos settings están guardados un poquito escondidos en photoshop donde están escondidos en photoshop bueno se va a su disco duro aquí lo vemos le hace doble clic y busca allí aplicaciones y en aplicaciones busca adobe photoshop 2024 o la versión más actualizada que tenga adentro busca presets y esta carpeta es donde están guardados todos los settings de los LUT la copia de nuevo arrastrándola con la tecla pisada de opción al escritorio y luego que instale photoshop la volvería a instalar arrastrándola aquí y sustituyendo la que photoshop le va a poner como como carpeta original ok básicamente esto es todo espero les haya servido 2 3 4 4 5 6